Hoy en Rockstars de la Ciencia te vamos a presentar a una mujer que fue increíble realmente. Carmen Burgos, pionera del periodismo y del feminismo, una mujer empoderada que logró convertirse en una autora reconocida mundialmente, incluso luchando contra todos los estereotipos y cánones de su época. Recuerda que Rockstars de la Ciencia es una, toda, toda, toda una línea o una temática que utilizamos en el canal para poder referirnos a personas muy, muy destacables dentro de las ciencias o dentro de las artes humanas. Y si estás interesado en todo esto, pues entra, comparte en esta playlist en la que está incluido este video y sin más, vamos a ver qué onda. Carmen Burgos, una mujer independiente que a finales del siglo XIX y a principios del XX, era una mujer bastante, bastante hostil como solían describirlo a ella. A esta situación excepcional se une la formación y los logros laborales en un ámbito periodístico y literario y sin embargo resulta desconocida para muchos en la actualidad. Nada logró detener la expresión de sus ideales y la plasma de su talento como periodista, novelista e incluso reportera de guerra. Fue una de las grandes, grandes pioneras de España en ese momento. Carmen Burgos seguió, nació en Rodalquín, en el pueblo de Almería, el 10 de diciembre de 1867. Hija de un terrateniente de Portugal, recibió la educación de toda familia acomodada del momento. Con solo 17 años contrajo matrimonio. La pareja sufrió la muerte de cuatro de los hijos que tuvieron y Carmen Burgos fue víctima, desafortunadamente, de malos tratos por parte de su marido, que se había mudado a Almería, donde tuvo el primer contacto con el periodismo a través del periódico que dirigía con su suegro, el Almería Pufa. Con una situación insostenible en su matrimonio y el detonante del tercer hijo que veía fallecer, Carmen Burgos abandonó su casa y se fue a Madrid a ganarse la vida con su hija, María de los Dolores, en brazos. Trabajó mientras estudiaba hasta obtener el título de maestra en 1901 y logró hacerse con la plaza de la escuela normal de Guadalajara. Pero Carmen ya tenía clara su pasión y vocación, escribir. Su esfuerzo y su talento la llevaron hasta un lugar privilegiado en el mundo de las letras madrileño. Desde su prolífica pluma, nunca dejó de emanar una producción de la más variada, inmiscuyéndose en temas cada vez más ajenos a las mujeres de por ese entonces. Desde material divulgativo, manuales de belleza y libros de cocina, hasta esporádicas colaboraciones con la prensa, tuvieron la ambiciosa recompensa que para Carmen trabajara. En 1913 se convirtió en la primer mujer contratada por la redacción del periodismo de España. Carmen fue autora de la columna diaria Lecturas para la Mujer en el diario Universal, bajo el seudónimo Colombine. Y de hecho ese pseudómino lo utilizó muchas muchas de sus obras, en algunos libros también las utilizaba. Esta posición la permitió afiliar su pluma para que siguió escribiendo y reivindicando los derechos de la mujer, por ejemplo, como el divorcio, que en ese entonces no estaba reconocido por la ley, el sufragio universal que permitiera votar a las mujeres. Y en 1909 se convirtió también en la primera mujer española corresponsal de guerra. Cubrió el conflicto entre España y Marruecos para el heraldo de Madrid. Y durante el verano de 1914 escribió sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial, que le sorprendió mientras viajaba hacia el norte de Europa. Durante sus últimos años de vida no paró de aumentar su activismo político. Se afiló al partido republicano radical socialista y acudió a mítines donde pensó expresar sus ideales. Ahora de diva voz, el 8 de octubre de 1832 Carmen de Burgos sufrió un ataque al corazón en uno de estos actos públicos. Falleció horas después, al año siguiente, las mujeres votaron por primera vez en España. Con todo su legado y producción pueden deberse celebrar y hoy como ejemplo de vida que logro objetivos ambiciosos, pese a tenerla todo en contra, una pionera del periodismo no únicamente español, cuya altavoz sigue resonando e inspirando ecos. Como siempre te dejamos todas las referencias en la descripción y esperamos que dudas y comentarios no las dejes en la caja, likeas y compartas, estás en contadas juntas aprendiendo.